Johnny Klevitz, protagonista principal de GTA The Lost and Day Men, y personaje secundario de GTA 4, GTA The Ballad of Gay Tony, y GTA 5, miembro de la banda de moteros llamada The Lost, siendo una persona que piensa las cosas antes de hacerlas, una persona leal a la banda, quien ponía a sus compañeros y hermanos por encima de todo, antes que a sus propios intereses, ese era el tipo de persona que era Johnny en el 2008, pero en 2013, lo volvimos a ver siendo alguien cansado, delgado, y adicto a la metacentamina. Pero, ¿qué pasó con él? ¿Por qué tomó ese rumbo? Bueno, aquí veremos su historia completa, sin más, comencemos. Jonathan, o mejor conocido como Johnny, nació en el año de 1974, a los 10 años conoció a Billy Gray, en ese entonces amigo de su hermano, Michael Klevitz, quien tiempo después, fue reclutado para la guerra de Irak. Muchos años después en 2008, Billy sale de un internado de rehabilitación por su adicción a las drogas, volviendo a ponerse al cargo de la banda, The Lost, durante su ausencia Johnny lideró la banda, estableciendo la paz con las demás bandas de moteros, dejando el tráfico de drogas y la violencia callejera. Pero con el regreso de Billy, retoman estos negocios, y lo primero que hace, es romper la tregua de paz que tenían con la banda de, The Angels of Dead, solo para recuperar una motocicleta corriente, igual que a cualquier otra. Viendo como Johnny y Billy, son muy diferentes, ya que Johnny se preocupa más por la banda, pero a Billy, solo le importa más sus intereses personales. Más adelante veremos como Jason Michaels, uno de los miembros de la banda es asesinado, cuya muerte Billy aprovecha para conseguir cocaína, acusando que fueron los Angels of Dead quienes lo mataron, cuando en realidad, fue Nico Bellic, por órdenes de un mafioso llamado Michael. Johnny al darse cuenta de eso, se enoja con Billy, ya que este solo quería robarles la droga, dándose cuenta que debían deshacerse de ella, o serían el objetivo de varias familias mafiosas, por lo que Johnny, le pide ayuda a Elizabeth Torres, una traficante puertorriqueña, quien les ayudaría a vender la droga, esta logra conseguir unos compradores, pero a la vez, tiene varias sospechas sobre estos, por lo que envía a Playboy y a Nico Bellic como refuerzos de Johnny, ya en el trato, las sospechas de Elizabeth se confirman, y el comprador resulta ser un policía encubierto, lo que obliga a Johnny y al resto a escapar del sitio a tiros, enfrentándose a la policía en el proceso. Sin poder haber vendido la droga, Johnny le pide a Billy que se deshaga de ella, pero Billy ya estando muy celoso de que la banda considere a Johnny como un mejor líder, le prepara una trampa, llevando a Johnny junto con Jim, a un trato para vender la droga, donde son acorralados por varios matones de las triadas, esto pasó porque Billy ya había planeado todo esto con el líder de las triadas, pero el tiroteo del lugar atrae a la policía, quienes logran arrestar a Billy, Johnny junto con Jim logran escapar, pero, Brian, uno de los miembros que los acompañó, culpa a Johnny del arresto de Billy, esto hace que la banda se divida, entre los que son fieles a Johnny, y los que creen que fue él, quien le tendió la trampa a Billy. Después de estos hechos, veremos como la exnovia de Johnny, Ashley Butler, una drogadicta, quien le pide ayuda con una deuda que tiene con los rusos, estos le piden a Johnny que secuestre a Roman Bellic, a cambio de dejar en paz a Ashley, este cumple con el trato, entregando a Roman, pero mientras tanto, Brian ocasiona varios enfrentamientos entre los miembros de la banda, aquí es donde decidiremos, si lo matamos o no, pero sea como sea, al final todo llevará al mismo resultado, si lo matamos, se resolverían más rápido los problemas, pero si no lo hacemos, este huirá, y más tarde nos tratará de matar tendiéndonos una emboscada. Después de esto, la banda vuelve a estar en paz, al menos temporalmente, a la vez, Johnny trabaja para Rayboxino, donde aprovecharemos para estafarle en un intercambio de dinero y unos diamantes, pero el trato es interrumpido por Luis Fernando López, quien busca los diamantes, Johnny coge el dinero, escapando del lugar, para después dárselo a Jim, pero este es asesinado más tarde por Nico Bellic, quien fue enviado por Rayboxino, perdiéndose el dinero. Cuando Johnny regresa al club, Ashley le informa sobre la muerte de Jim, Johnny se pone triste por la muerte de su mejor amigo, pero sin tiempo, Johnny se entera de que Billy, planea entregar a la banda a cambio de su libertad. Johnny, junto a Terry y Clyde, asaltan la prisión, tras eliminar a decenas de policías, Johnny se topa cara a cara con Billy, acabando con él, tras huir de la prisión, los miembros que quedan saben que la banda está acabada, por su codicia y las traiciones internas, decidiendo quemar el local, ya que la policía los busca por el ataque a la prisión. En algún momento, Johnny retoma su relación con Ashley, regresando ambos a las drogas, y por varios problemas que tenían en Liberty City, la banda se cambia a Blaine Country, en San Andreas, donde encontraría su final, cuando este descubre que, Trevor, tenía sexo con Ashley, va a confrontarlo, pasando esto. Y así acabaría su historia, siendo lo más triste de esto, que recuerden a Johnny, como el que hundió a la banda, y a Billy, como un gran líder, sinceramente triste.